¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta, el día de hoy, las chicas grabaron porno y que la mejor drag queen gane. La categoría es la noche de las mil marisos. Bueno, yo la veo muy guapa y platíquenme ahora sí de esta exposición, que es a lo que venimos hoy. Bueno, pues déjenme que la vea. Vamos a verla y nos dice, gracias. Bienvenidos a la más útil. Filetal, te adoro, porque eres una mujer luchón. O sea, yo no voy a venir de aquí con el ego, de que güey, yo pienso que iba a estar en las más. You know what, let me help you pack your fucking bags right now, bitch, because you're fucking out of here now. No, pues yo no sé por qué me sacaron a mí. ¿Eso ya se había visto en Drag Race? ¿Qué? Alguien ya lo había hecho, de hacer como un poquito show y que le abrieran la voz, porque eso me recordó a otro reality. ¿Sí? Ah, pero esta vez fue la primera vez que sí se escuchó correctamente, que sí estaban microfoniados y no tenían que gritar como si fueran en un estudio así. ¡Viejo de tuyo! Next. ¡Oh! Y, y, la... ¡Viva España, coño! Pero, Margaret, ya tiene, o sea, ya estamos en el capítulo 3. ¿Qué está esperando para cambiarse de maquillaje? No, yo ahí, yo aquí tengo algo que decir. A ver. Lolita banana y soporta. Lolita plátanos. Lolita plátanos. ¡Ay, se asoja! Vaya a tu último aporte y póngale Lolita plátanos. Sí, sí, sí. En todas y cada una de las pasarelas te ha traído un trazo diferente. Incluso, del video a la pasarela, tenían looks diferentes y ustedes pues nomás ven ojo grande y ya dicen, ¡Ah, es el mismo look! Pues no, guapá. Yo nada más la volteé a ver y en automático dije, así traía el mismo maquillaje. Oh. Entonces, ¿qué es la verdad? Esto es María Félix. Cuando te pasas en eso. Como le decía, ¿quieres verme guarachuda? ¿O me quieres ver con mis cosas? ¿La gente le gusta verme arreglada, bonita? Ah, sí, yo me arreglo para la gente. Para la gente. Cuando ella dice eso, yo... Ella era para el pueblo. Sí, ella era como... ¡Hola! Es el Adiwoki, ya te has vuelto, Adiwoki. ¡Vámonos para la siguiente que es! Cristian Peralta, transformista oficial, padre de familia. Transformista profesional de las estrellas. Naf, sí, Goku. Estoy siendo muy Miss Vallarta. ¿Qué propuesta tan única y diferente? Nunca había visto esto en mi vida. Nunca había visto esta innovación. Y Vallarta escondida tranquila. Y Miss Vallarta tranquila. Así. Ahora, Serena Morena. ¡Esa perra me copió! Vean, por favor, ahí está. ¿Te parece un poco a tu look? Honestamente, entre tú y yo, me quedo con el mío. Pues sí, güey. Tu look es de diseñador, tú tienes un chinga de lana. A ti te visten, te maquillan y te ves bien perra, te ves diosa. No hagas eso. Lady Quero, en la bella, hetero. Es good. Es good. Es good. Es good. Bye. Next. Galavaro, que venía de French Can Can de 1954. Eres grande, eres humilde. Con esa tanga vieja vas a llegar muy lejos. Te ves guapísima. Esos hojasos, rostrazos, este caminado. Ya ganaste, mami. Alabío, alabó, alabín bomba, galavaro, galavaro, ra, ra, ra. Que veía bien bonita. Hay algo que... Vermelia Noir. Te estoy sirviendo. Sindú sirve... Sindú sirve egipcio, sirve chino, coreano. Y mexicano también. No, mexicano, ¿qué crees que no te lo van a matar? Casi no. Casi no. Matraca hizo esto que no hicieron ninguna de las donas participantes, que fue referenciar a todos los personajes que hicieron tan icólicos. Perdón. Déjalo. Ay, deja esto, por favor. Sí, sí, mira. Creo que es lo mejor que haces en su carrera. Tomando en cuenta su desempeño. Vermelia Noir. Serena Morena. Llegó el momento de hacer un lip-sync. De bajo nivel. De mal gusto. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Estoy listo. Probablemente la canción más icónica gay lip-sync. Si eres el primer lip-sync. Esta es la canción. También. Bien, aquí vamos. Por favor, caguenla. Cada día al despertar, lo primero que siento es que... Un chenjoto. Si la vida es un sueño, y es un paradiso... Otra vez. Otra puta vez. Nada nuevo. Nada ha cambiado. La misma mierda. La misma puta de antes. Muévete, ríete. Con más ingenio, más chispa. Enseña las tetas o algo. Algún talento de tener. Por lo que ustedes no saben, él y yo tengo un talento secretito. ¿Qué fue eso, criatura? No me lo dieron. Tienen una canción para que se hiciera un lip-sync icónico. No. Y no lo dieron. Vermelia, saché. Sí, que se la hacen. Nunca permitan que sus... No nos importa ahorita, hermana, pero muchas gracias, te queremos. Me voy a morir. La municipalidad de Miraflores clausuró dos restaurantes, tras comprobar que incumplían con los protocolos sanitarios. ¡Es lo que es! Y recuerden... Si te tocan el pepino, más vale que te hagan algo cochino. ¡Hasta pronto! ¡Sí! ¡Que suene la música! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Me encantó!